Muy buenas a todos, estamos aquí en Drupdiales Bueno, bien, el caso es que me he quedado blanco, me he quedado blanco porque claro, tengo ya el pedidaco gordo, 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 vale dos fardos verdes me han venido ahí enormes, los he dividido en 4 de 50 y claro, le he dicho, oye, Eddie de todo lo que te he pedido últimamente y tal ¿cuánto te debo? y me dice Eddie nada, tranquilo, chico solo son 5.989 y ha sido como una de... ¿saben, no? ha sido una de... no tengo tanta pasta vale, tengo casi 2.000 en el banco 1.300 aquí me falta, me falta, pero bueno así que vamos a decirle al crack que ya tenemos su mercancía, a ver si con un poco de suerte nos la paga en el acto Gustavo Caldera, entonces tú eres el proveedor nuevo me llamo Gustavo, voy a pedir mercancías en nombre de mi jefe, el señor que os acordáis que leímos todo esto, ¿verdad? bueno, pues es buena calidad y pagamos a 39 por gramo listo cuando tú lo estés a 39 por gramo espérate, porque porque yo la estoy vendiendo a 57 o sea, yo la estoy vendiendo a 57 si es que me sale más rentable venderla a mí pero bueno son pedidos al por mayor mucha más cantidad en poco tiempo con lo cual, nice así que si dejo de salirme de la computadora por dios santo le vamos a decir que venga que queremos pedir una cita reputación de banda menos 5 ojo reputación de banda menos 5 ¿por qué? bueno, ahora veremos por qué mi toquedad está disponible vale, hemos comprado la droga no se te dan bien las matemáticas ¿no? acordamos 4 paquetes de 50 gramos cada uno ¿recuerdas? llámanme cuando traigáis la cantidad correcta 50 gramos 50 te he pedido una cita no sé 4 de 50 a ver ¿qué necesitas? vamos a ver por el amor de jesus 4 de 50 ¿vale? 3 y 1 4 de 50 vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nos entendemos tú y yo ¿vale? hemos comprobado la droga no se te dan bien las matemáticas ¿no? acordamos 4 paquetes de 50 gramos cada uno ¿recuerdas? llámame cuando me traigas la cantidad correcta bueno, vamos a hacer voy a ir allí directamente le voy a llevar la cantidad así del tirón de una y ya veremos qué pasa con la vida ¿vale? Eddie llévale a Eddie el dinero de las ventas sí, bueno Eddie pero espera, espera primero vamos a hacer la entrega vale, vale a ver lo primero de todo de la entrega venga va vamos a irnos para allá le vamos a hacer la entrega tenemos el mochilón gordo con lo cual hay que tirarlo por aquí en la esquina a ver vamos a ir con calma vamos a ir con calma o sea primero quieres que te lleven la droga yo la tengo yo te pedí una cita para quedar contigo y dártela a ver oye la mochila esta no sé cómo de bien se tirará ¡oh! por un pelo hacemos así y como no tenemos nada no hay problema de que nos vean ¿verdad? perfecto vamos con calma no tenemos nada así que sin problemas vamos a recoger la mercancía ahí la tenemos ahora sí con mucho cuidadito vale pues vamos a ver a Eddie vamos a irnos hasta allí con calma y sin que nos vean le vamos a entregar todo y luego ya si eso le le pedimos una cita o lo que quiera que haga que hagamos nos ha bajado 5 puntos de reputación solo por eso es que les voy a reventar les voy a enseñar quién manda aquí en esta ciudad nosotros vamos a ser la ley y el orden por cierto llevo llevo sprites encima al comprar mochila grande y gorda pues llevo sprites buenos buenos vale se me ha ido la olla ¿os he enseñado la mochila? creo que sí ¿no? vale y vamos ganando más respetito por estas zonas ahora voy a intentar con la mochila gorda llevar sprites a tope ahí vamos venga uno más y ya vamos te voy a sentar el muro y ya estamos en frente pero siempre que pueda voy a aprovechar a hacer los encargos con los pediditos con esta movilita porque así nos va a venir muy bien y necesitarás que vaya por la noche o ya tengo entrada oh mírale está ahí el crack vale o sea que necesitas que te lo entregue por la noche bueno me he venido aquí antes he comprado todas las mochilas que podía efectuando lo que viene a ser el maletín así que bueno voy a hacer una cosa estaban los bitcoins bugueados con el último parche han corregido muchas cosas ¿vale? y prácticamente no han metido nada nuevo simplemente muchas correcciones así que ¿qué ocurre si yo compro todos los bitcoins? son 99 bitcoins bueno poco a poco ¿no? no me deja por valor del objeto 1881 a ver 1300 1500 soltar cantidad 80 a ver voy a comprar 500 para tampoco perder mucho por si se sigue bugueando ¿sabéis? y no me deja aceptar ¿por qué no me dejas aceptar? valor de los objetos vamos a ver cancelar todos todos pásatelos todos y ahora pasas aquí eso es quiero comprarte 500 que son 31 vale aceptar algo así vale 589 nos llevamos unos cuantos a ver si ahora funcionan y no se quedan bugueaditos vale pues nada me voy a volver voy a venir cuando sea de noche y le entregamos la mercancía al señorito ¿eh? al señorito a la madre del pario bien amigos os hago un pequeño resumen de todo lo que ha pasado hasta este preciso momento el caso es que hemos completado una de las misiones que teníamos antiguas ahí un poquito atascadas que era el rollo de bueno aquí no puedo verlo bueno que era el tema de de tener enganchado a 5 personas bueno ya está hecha de sobre y demás y se nos activa otra otra más distinta que dice mejor hasta llegar a una banda suministra el dinero trabaja hasta llegar a una de las bandas locales así que bueno pues el tema que ahí vamos el caso es que ya es de noche ya son las 10 con lo cual ya estoy en la nueva zona y vamos a hacer la entrega del pedido a ver si así se quedan contentitos ¿sabes? a ver crack ya estoy aquí ¿dónde tengo que hacerte la entrega del pedido? porque es que no me queda claro ¿sabes? suministra arriba vale o sea que no tengo que entregártela ni a ti o sea que lo mismo no me hacía falta ni esperar pero bueno a ver ¿puede ser aquí? ¿quieres que te meta aquí la droga? y he estado esperando como un tonto hasta what? que era así y he estado esperando como un camelo madre mía madre mía bueno pues ya está vale ahora sí con lo cual ahora ya puedo ir a casa de hecho me voy a ir a casa y le voy a decir crack aquí tienes tu droga por dios santo cuéntalo vale por eso el tío decía claro no lo cuento crack no lo cuento no me sale las cuentas ¿sabes contar? ¿por qué? porque el coche estaba vacío así que nada me voy para casa vale pues ya estamos llegando a casa teniendo un pequeño encontronazo con la policía pero nada grave una mini persecución bien pues vamos al ordenador a ver que nos dice esto bien ahora sí crack vale toma vale 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 ahora sí ahora sí ahora sí sí tenemos el paquete buen trabajo ven a ver me recoge el dinero no te llegas una bolsa te daré una maleta vale perfecto me viene muy bien el no tener que llevar una bolsa por un mero hecho de que vamos a hacer una cosa muy grande y es la siguiente y de hecho lo vamos a hacer aquí vale ponte en contacto y renote con Gustavo para cerrar el trato vale perfecto un momento un momento vamos a hablar con Mike Myers porque Mike Myers perdón porque vamos a comprar una zona del otro lado vale con el dinero que tenemos en el banco y de esa manera vamos a tener dos mochilas una aquí y otra allí vale la guardaremos allí con lo cual lo que haremos es que cuando tengamos que pasar de una zona a la otra lo haré sin nada y tendré pedidos tanto aquí como allí para poder organizar las cosas mucho más rápido y mucho mejor entonces aquí tengo varios apartamentos tenemos este que es por 400 que es en plan nada un garajito chiquitito luego tenemos este almacén del desierto un poco separado de todo quizá ciudad muerte oeste este ciudad muerte oeste no parece que tenga alcantarilla cerca a ver otro a ver este no este tampoco vale la perrera ciudad muerte centro este este está bueno bien pero yo estoy buscando algo más esto es zona de supermercado vale esto son 1110 o sea son 1100 son 66 metros cuadrados no son mucho pero me pilla al lado de la alcantarilla que está ahí que es la que nos hace cruzar al lado del muro donde tiro las cosas por si acaso lo necesito alguna vez al lado de la entrada con lo cual me parece que este va a ser el adjudicado vale son 1100 además tenemos 1700 con lo cual sin problemas pago exitoso ya lo tenemos perfecto con lo cual ahora mismo no pero tengo que comprarle un par de muebles un armarito y cosas de esas para tenerlo ahí todo controlado si tenemos el paquete buen trabajo ven a verme recoge tu dinero ok vale y donde estás gustavo quieres que vaya a verte allí tengo que hablar contigo en plan dame dame una cita a ver gustavo pedir cita no puedo vale o sea que tengo que ir allí directamente no porque gustavo no está en ningún otro lado ah mira primer día de trabajo reúnete con el hombre de la ballena para conseguir el dinero para la entrega ah perfecto está en nuestro lado pues vamos a grabar aquí y vamos let's go let's go vale vamos a ello vamos para abajo que llevo encima la mochila la voy a dejar porque me van a dar un maletín me ha dicho verdad pues vamos a dejar la mochila que por cierto creo que lo he enseñado al principio pero si no aquí tengo un montón de cosas vale por cierto he tirado la mochila es que no tengo mochila ahora mismo vale la he tirado y no la he recogido y que tengo el dinero uff pues voy a por la mochila y nos vemos allí con el crack bueno ya me estoy acercando al tema así que tiene que estar ah mira está aquí tengo una alcantarilla aquí al lado vale el crack está aquí exactamente vale hablar con con gustavo tu dinero está en la maleta gracias y me llevo algo más que decir no no vale y me llevo la maletita vale 313 cuanto hay en la maleta 7800 así si ves así si 7800 que yo hubiese vendido todo por mucho más me hubiese llevado muchísimo más tiempo también es verdad pero vale nos vale muy bien porque ya puedo pagar a eddie que yo andaba un poco ya mosca detrás de la oreja porque llevo mucho tiempo diciéndole que ya si eso te pago así que vamos a ir ahora le vamos a pagar cuidado cuidadito cuidadito último sprint recoge fuerzas vente aquí que llevo un mes y medio aquí disparándonos toma vale tienes 6149 han 5.000 pero he hecho un par de pediditos más con lo cual nos ha subido a 6.000 de los 7.000 ¿sabes? o sea que el beneficio no es que haya sido mucho también es verdad que tengo mucha mercancía en casa por vender con lo cual bueno pues ahí va la cosa vale ahí estamos eso es y llegamos a casita bueno pues primera entrega hecha dice aquí trabaja hasta llegar a una de las bandas locales entrega 32 gramos de cocaína ¿ves? con lo cual voy a seguir trabajando a ver si consigo llegar a esas bandas locales y a ver que tal va con la cosa bueno 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 pues acabo de escuchar la primera vez en el juego disparos ojo a la que se ha tenido que liar para escuchar disparos al principio del juego bueno el caso es que tenemos mucha pasta y cuando digo mucha pasta os lo enseño es mucha pasta 4.938 actualmente con lo cual tenemos que comprar muebles para la otra zona al menos lo principal y bueno pues dado que tenemos mucha pasta en efectivo hay que limpiarla para que nos la ingresen así que vamos a quedar con Gerard Francien le vamos a decir que una citilla ahí estamos nos vemos pronto y me imagino que vale estas son entregas que voy a hacer ahora sin problemas y a ver a ver a ver a ver me das me das me das fecha me das fecha me das me das me das algo solo durante el día mañana vale y que hora es las 3 de la mañana bueno pues voy a hacer un par de entregas y vamos a ver si compramos algo interesante ojo james james doretto se ha enganchado a cocaína mezcla nueva uuuuh no será la mejor mezcla de cocaína que hayamos hecho en la vida y vosotros aún no sabéis cual es es un secreto de estado pero puede que al final de este vídeo un poco antes quizá para que no vayáis directamente a pillar perrillos os diré cual es la mezcla y que cantidad de ese hecho ojo 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 que se viene la super coca bueno a ver el caso es que aquí tengo que tirar el maletín vamos a ello que tengo que pasar a la otra zona vámonos el maletín vuela ligero como una pluma increíble uff que susto me has dado espera que cojón que susto me ha dado la virgen uff no esperaba encontrármela aquí de frente pero toma ya que estás aquí te damos una entreguita joe macho es que esto el maletín vuela por las dos grémitos de cocaína de la nueva mezcla toma disfrútala y enganchate bueno a ver por aquí a la derecha tengo otro bueno pues he llegado aquí donde el farmacéutico ahí estamos que pasa jimmy wolf vamos a ver que tienes crack medicina muéstrame tu equipamiento de laboratorio bien tu equipamiento de laboratorio en el cual aquí lo pagamos a mano con lo cual con tan disonante vamos a ver que tenemos tenemos secadora de sustancias pequeños que eso es para la hierba pero la hierba y la anfetamina prácticamente ya no las utilizo con lo cual sin problemas quiero dar los grandes molinillo de café eléctrico no contenedor de metal pero quiero este es el de los grandes el de 150 gramos si, si, si me vas a añadir los tres los tres los tres o sea añádame los tres perfecto vale que más bandeja de líquidos aún no tenemos líquidos con lo cual eso con tranquilidad tenemos mezclador de laboratorio grande 480 nos llevamos uno frasco grande frasco grande vamos a llevarnos uno de estos enormes eh film machine especial equipamiento de cine de mea probé sustancia sin píldoras también porque a la esta si también le quiero meter mano vale y luego teníamos este que este era eh buena precisión buena capacidad para para el cristal para el metal correcto o sea para los cristales así que te vienes con nosotros en total son ojo vale vale no también me lo quita de la cuenta porque bueno pues haceros la idea de que es lo que voy a comprar vale porque yo puedo solicitar y pagar pero me va a decir que que en metálico no que ya si eso en la cuenta así que tenemos que meter pasta en la cuenta para comprar todo esto pero bueno para que esto no se quede así en balde os comento voy a comprar exactamente eso vale tres botes grandes el mezclador el creador de píldoras y el laboratorio de cristal quiero hacer más mezclas para aumentar los beneficios esto es así vale pues ya está seis artículos total de 1415 me voy a gastar vale saber el precio ya y 684 es lo que tengo en el banco porque tengo que hacer un ingreso vamos a esperar a que pase la policía que andaba por aquí ok 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 en el tema de de misiones bueno acabo de coger un fardo de que me han entregado de aquí de 100 gramos de de éxtasis que como veis yo ya voy pidiendo a lo loco porque esta gente no veas como vende sabes ups lo mismo no salgo ahora salgo dentro de un rato la ballena azul no sé la ballena azul la ballena a secas no sé por qué he dicho lo de azul nos ha pedido un pedido nuevo vale dice suministra 5 de 50 de cocaína y tenemos hasta el miércoles hoy es lunes con lo cual vamos bastante bien tengo todas mis deudas saltadas ahora mismo con Eddy así que Eddy crack que pasa por aquí oye una cosa está disponible fentanil fentanil loco que es el fentanil aún no sé ni lo que es el fentanil bueno da igual el caso es que la cocaína nos va a dar mucho 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 dinero así que vamos a ir pidiendo algo gordo o sea un pedido de hecho que digas ojito nos piden 5 de 50 con lo cual estamos hablando que son 250 vale 5 de 50 5 de 50 espérate espérate se me está yendo la olla con los cáculos a ver si esto es muy sencillo Gustavo me pide de 50 que son 1000 vale 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 o sea son 100 200 300 250 vale lo que yo bueno lo que iba diciendo perdona por el corte necesitamos 250 gramos vale es decir 250 en total de cocaína obviamente lo pone ahí con lo cual obviamente para esto vale pues son 250 con lo cual yo tengo que mania tengo de salirme ahí atrás tengo que pedirle a Eddy 250 más lo que yo necesito para mi vale entonces son ya no son solo 250 sino te voy a pedir 350 porque a mi también me piden bastante vale 350 de hecho ya tenemos 15.900 para pedir y de éstasis le he pedido 100 pero es que ya he gastado más de la mitad con lo cual te vamos a pedir otros 100 vale que son 700 ok de metal te voy a ir pidiendo más otros 100 o sea si es que por pedir que no quede y de cocaína ya te he pedido éstasis metal y ya está de momento no hemos con lo cual perfecto esto me va a decir que me lo va a dar en 3 horas supongo salvo que me digan más porque todo lo que le he pedido en grandes cantidades me lo ha dado en 3 horas vamos a esperar a ver cuánto tiempo nos dice 2 horas 55 3 horas pues ya está perfecto vale pues voy a pasar el tiempo rápido mientras que entrego algo de esto de por aquí a los camellitos porque mira los camellitos me piden vale no tengo todavía no tengo todavía es que mira 37 33 osea es que como churros y este que me va a dar pasta vale pues voy a pasar el tiempo rápido y 3 horas son las 8 pues let's go vale pues justo ya está ah no nuevo pago me pensé que había llegado pero no es el nuevo pago de la seguridad social bueno pues ni tan mal 300 de la antes me daban más no yo creo antes me daban siempre ha sido 300 ATM operación 300 tal tal a ver como te viene el pago seguridad social tal cual 300 si siempre ha sido 300 bueno pues 300 más que me regalan ni tan mal pensé que ya me había llegado esto pero no voy a ver aquí ya de paso ya que hemos parado 33 de colombiana 40 de meta 37 gramos de cocaína hola tío recogiendo los que nieve 35 gramos de cocaína 29 gramos pues no veas si se vende sabes vamos a aguantar un poquito más que me queda ya el tema para hacerle la entrega ahí a tope venga vamos let's go let's go let's go perfecto ahora si paquete por recopilarle jondite a plaza mayor eso es la plaza mayor lo tenemos aquí donde está la plaza mayor aquí vale 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 listo pues vamos a ir a por él vamos a grabar aquí por si acaso ok vale vamos a ir a por él vamos a a separarlo quiero que veáis lo voy a dejar todo este trozo entero porque quiero que veáis todo el fardaco que nos vamos a traer de hecho a lo mejor tenía que haber traído la mochila grande gorda porque voy a tener que hacer varios viajes pero bueno estamos de día no habrá mucho problema tengo moviditas no tengo casi 7000 madre mía 7000 esto esto va esto va a tope vale entonces pasamos la cocaína que es lo primero este no me cabe y esto en los bolsillos tampoco vale pues no me cabe toda como era de esperar no me cabe toda macho es increíble bueno pues a ver todavía no he ido a comprar lo de lo que os he explicado antes porque no me da tiempo lo que sí que he hecho es pedirle una cita para el blanqueo de dinero con lo cual ha sido su idea que el otro lo compraré pero tenemos que hacer el blanqueo de dinero vamos a ver fardito fardito para que veáis como es la cocaína vale pum 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 en fardos luego 50 gramos de cocaína y los de éstasis pues ni tan mal cocaína 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 y cocaína vale son 5 de 50 este le tengo con el éstasis 5 de 50 que son 250 con eso le debería de valer o sea es que fijaros ya me quedan 100 ya me quedan 100 pero es que de los 100 de cocaína tengo que repartir es que voy a tener que pedir más porque tengo que repartir todavía mira es que son 29 35 pero es que es que ya con eso otros 37 es que ya tengo que pedir más tío o sea es que tengo que pedir más bueno de momento vamos a hacer la entrega que por cierto la entrega es vale en la zona centro y justo al lado tengo para hacer lo otro vale ok 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 venga vamos a hacer esto hasta el final y ya con esto terminamos repito normalmente suelo grabar bastante llevo ya una hora y media en esta ocasión ojo que me iba de frente contra el tío este yo llevo ya una hora y media más lo que grabe a continuación con lo cual es bastante tiempo me tardo bastante en grabar estos capitulillos porque quiero quiero avanzar no quiero tener cosas nuevas sino simplemente el hecho de entrega 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 el maletín pesa tan poco que se cuela bastante bien así que no es por eso vale pues nos metemos por aquí al ser de día no pasa nada porque salgamos a la luz y así que nada vamos a recuperar el maletín hola cracks lo que si que he notado es que las patrullas han aumentado eh han aumentado las patrullas y algunas me las he encontrado hasta incluso de 3 y dices tú pero bueno que hacen 3 por la vida pues de 3 en 3 el maletín que ha quedado de pie perfecto bueno casi casi vale pues el caso es zona centro al fondo del todo ahora sin mucho cuidado porque llevamos bastante tráfico de estupefacientes así que despacito y con calma guardando esta mina para posibles huidas vale es la zona centro al fondo del todo además es que llevo bastante pasta también encima recupera esta mina poco a poco que susto me he dado me van por allí todo hasta el fondo esa es la buena esa es la buena eso es cuidado aquí vale y el tema es aquí a la derecha y será como aquí a la izquierda a ver es por aquí ¿dónde es exactamente? es aquí o sea que aquí perfecto pues tómalos cien doscientos cincuenta ahí lo tienes vale pues ya está hecho ahora sí que sí ah bueno no espérate que tenemos tenemos el temario vente por aquí que a lo mejor es un poco más arriesgado mejor por aquí que vamos a hacer el blanqueito de dinero por aquí eso es un poquito más para adelante y debería estar aquí por aquí no por aquí tampoco ¿dónde está crack? aquí vale este es el blanqueador sí señor mírale ahí le tienes el hombre que nos blanquea el dinerete que se lleva un 40% que no está nada mal a ver todos son que me blanquee todo y luego ya iré cobrando pasta son siete mil eh casi pero vamos siete mil blanqueádmelo todo madre mía niño ahora sí me voy sin nada con lo cual puedo pasar por la entrada sin ningún tipo de problema vámonos para casa tranquilamente le vamos a decir que me extrañaba a mí todo llevo de todo pero ay que lástima ya lo he entregado doscientos cincuenta gramitos digo kilos ahí para ti cariño venga vamos a ver vámonos por aquí mira un avión ojo un avión creo que es la primera vez que veo en este juego un avión vale vamos a ver subimos le voy a decir toma crack me lo pides el lunes lo tienes el lunes increíble a ver señor gustavo echo un vistazo a lo suyo hemos comprobado la droga no se te dan bien las matemáticas no acordamos cinco paquetes ah porque no he hecho los cinco paquetes le he dado dos paquetes de cien dios santo que tiquismiquis bueno vamos a hacer una cosa yo lo voy a dejar ya por aquí porque no se cuanto llevo que tiquismiquis tío hay que dejárselo perfectísimo es que de verdad bueno teniendo en cuenta que tengo en el otro lado para poder venga venga vámonos venga vámonos vámonos ya está vámonos y no pasa nada necesito bueno ya tendré toda la pasta con lo cual mira ya está he perdido sal río venga vámonos vámonos hacemos esto en un momento y ya está es que no tiene más misterio la cosa ahora venimos por aquí nos va a registrar soy el mismo de hace diez segundos tío diez segundos ha habido una vez que que viniendo me ha investigado o sea me ha cacheado y según he cruzado al otro lado según he cruzado antes de cruzar el murito ese pequeño me ha vuelto a cachear y es como ¿en serio tío? sí aquí son así de rigurosos bueno vamos a ver entonces el caso es el siguiente necesito el respeto a las zonas de venta es muy bajo el respeto afecta negativamente a las ventas bueno 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 con calma con calma que estoy haciendo muchas cosas y no me da tiempo a lidiar con todo en primer lugar nos vamos a ir hasta el fondo ¿vale? vamos a coger la droga la voy a dividir bueno voy a cortar todo este trozo porque si no va a ser demasiado largo yo creo ahora sí toma tus cinco paquetitos de 50 es que te digo yo que bueno he hecho esto de los paquetes he recogido a su vez también lo que me hacía lo que me quedaba todavía de recoger del pedido que había hecho con lo cual para que nadie se lo lleve todo guay todo bien y como vamos sin nada ahora sí que podemos no llevo nada ¿no? no 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 llevo nada estoy limpio estoy limpio nada 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 tranquilo tú tú usmea haz lo que quieras o sea méteme un poquito de mano si quieres toco muy nalguita ala crack venga vamos al siguiente venga otro me habéis esos dos colegas de ahí pues esos dos colegas de ahí me acaban de registrar si ellos no han encontrado nada ¿por qué te crees que tú vas a encontrar algo? es que de verdad menú controles hay que pasar de día venga sí off y go vale ahora sí que sí vamos a ir a lo que vienes en la casa y vamos a decir crack toma tus bolsitas en tus paquetitos de uno en uno de cinco en cinco como tú lo quieras pero es que madre mía macho que se ponen tiquismiqui macho un par de farditos ahí bueno guapo a ver aquí ya se me va se me va la vida se me va la vida a ver Gustavo hemos comprobado a ver crack vuelve a comprobar por favor vale me sube 45 reputación de banda hasta que consigamos un nivel va a pasar bastante vale ven a verme recoge el dinero y está en el mismo sitio de siempre este que es también recoger dinero sí recupera dinero bueno pues a ver se nos va a alargar un poco más vale simplemente estos son ya recogidas así que si queréis cortarlo por aquí lo entenderé perfectamente pero nunca se sabe que susto me he dado vale vámonos ves como hay mucha más seguridad mira otro aquí en la esquina solo voy a recoger pasta aquí contigo crack que estás por aquí vale ahí dame la pasta 174 no es mucho pero venga vale está bien ya no vamos a ir allí al final del todo que le tengo ya niquelado bueno y por aquí nos vamos a ir despidiendo cuánta pasta nos darán ahora han sido 5 fardos la otra vez creo que fueron 3 nada más ¿no? hemos aumentado en 2 la cosa va bien eh la cosa ya aumenta ya aumenta ya aumenta y si cada poquito a poco me va dando pasta mucho mejor venga gracias crack oh que me llevo otro maletín me voy a hinchar a maletines si cada vez que me da un mal es que claro el maletín no puedo guardarlo dentro de otro maletín con lo cual llevo el maletín en la mano lo que me hace ir más lento ojo cuidado así que la vuelta a casa es más peligrosa si cabe ojito ojito día de maletines eh de vez en cuando no me gasta estamina al correr como va más lento no me gasta estamina ja vale 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 llegamos a casa llegamos a casa eso es si señor vale o sea que vale pues no me hace falta comprar para el otro lado un maletín ya lo tengo suelta esto con lo cual se supone que yo eh bueno metes esto aquí metes esto aquí pillas esto nueve mil setecientos cincuenta vámonos que yo esto me lo quedo este maletín me lo quedo y ya llevaré otro maletín para allá ahora si que sigue ahora ya si que por fin lo dejamos ya tenemos nuevos pediditos nuevos encargos tochos y ya simplemente nos queda ir mejorando ir mejorando para la hora de llegar a nivel uno de banda y mejorar con las bandas y demás así que poco a poco y con calma vamos a llegar al tema este de las bandas que me tiene a mi un poquito intrigado veremos a ver en el siguiente capítulo que pasa con eso de las bandas adiós chao 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 chao